La estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Hola chicos, hola a todo el mundo Nosotras también queríamos preparar algo y daros una sorpresa Aunque ya sabéis que esto nos da mucha vergüenza Pero bueno, por vosotros, lo que sea En primer lugar queríamos felicitaros por vuestra boda Y deciros que esperamos que seáis muy felices También queríamos deciros que os queremos un montón Y que son muy importantes en nuestras vidas Bueno, no os queremos hacer llorar ni emocionaros más Ya que acabaríamos peor nosotras, ya sabéis Así que solo nos queda deciros que estéis muy atentos a lo que viene ahora Abrid bien los ojos y disfrutadlo Que lo hemos preparado con mucho cariño ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahí va! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Desde el patio de naranjo de Sevilla, esta boda es una maravilla. ¡Enhorabuena! Que seáis muy felices. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Que seáis muy, muy, muy felices! ¡Ahorabuena! ¡Felicidades! ¡Que seáis muy felices! ¡Que seáis muy felices! ¡Que seáis muy felices! ¡Y que comáis felices! Desde su portal, todos los deseamos con Baila Fenomenal! ¡Sara! ¡Mario! ¡Felices! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!